¿Cómo quieres el corredor verde de la carrera séptima? Con esta plataforma podrás diseñar algunos tramos de la séptima. No necesitas tener conocimientos técnicos, solo necesitas creatividad y abrir la aplicación en un computador o en una tablet. Ingresa a www.septimaverde.gov.com Al lado derecho de la pantalla, despliega el menú y selecciona la sección Diseña tu calle con StreetMix. Encontrarás un tutorial y el paso a paso para hacer tu versión de la séptima. En la parte inferior podrás seleccionar la calle que quieras rediseñar. Elige Ir al tramo con StreetMix. Al ingresar podrás crear diferentes perfiles viales. En la parte inferior encontrarás muchas opciones para diseñar tu calle, incluyendo carriles para bicicletas, árboles, buses eléctricos y mucho más. Ten presente que la calle que elijas tiene las medidas reales, así que con el cursor verifica qué tan amplio es el tramo que elegiste. Si quieres quitar elementos, por ejemplo, un carril vehicular, solo debes colocar el cursor y elegir la opción Eliminar. O puedes arrastrar el elemento hacia abajo, y así lo omitirás de tu calle. Si quieres organizar los carriles, solo debes arrastrarlos y reubicarlos. Con el menú superior de cada elemento puedes cambiar el sentido de la vía y el color de la calzada. Para ampliar o reducir los segmentos de la vía, debes hacer clic en los signos Más o Menos. O también podrás ajustarlo en los lados. Si quieres incluir nuevos elementos, debes elegirlos en la parte inferior de la pantalla y ubicarlos donde más te guste. Podrás colocar paraderos, elegir el medio de transporte público, colocar árboles, espacios para disfrutar, estaciones de bicicletas y muchas más cosas. Si los edificios se ponen rojos, es una alerta, y eso indica que te excediste en el uso del espacio. Eso quiere decir que debes quitar elementos. Cuando tengas el diseño final de tu calle, dirígete a la parte superior de la pantalla y selecciona Compartir. Te aparecerá un link que podrás publicar en tus redes sociales. También tienes la opción de guardar la imagen en tu computador, para publicarla en Twitter o Facebook. Recuerda usar el hashtag, numeral séptimaverde, y menciona a la Alcaldía de Bogotá, a LIDU, a LIDEPAC y a la Secretaría de Movilidad, para que todos puedan conocer el diseño vial que creaste, para el primer Corredor Verde de Bogotá.